El tema portuario tiene dos partes que son prácticamente de sinergia con el canal. El mismo cliente, porque el cliente que viene a transitar es en efecto el cliente que viene a dejar y recoger carga. Pero la otra parte que es mucho más hasta importante es que lo que sale de toda esa carga, la parte logística, también añade valor al canal, a la ruta. No sé si me estoy explicando. Correcto, sí. Una cosa es tener un servicio de tránsito en donde viene el buque a transitar y paga un peaje. Y otra cosa es que ese buque también tenga otras actividades comerciales que venga a desarrollar. Al añadirsele valor a la ruta, se hace más atractivo el canal. Entonces, en su momento, cuando discutimos la posible diversificación del negocio canalero, estuvimos viendo, fueron dos cosas. Uno, cosas que tuviesen interés para el canal porque le generarían rentabilidad y le añadirían valor a los usuarios. Esa fue la razón por la que el canal decide entrar a estudiar el tema del puerto. Y la otra es porque esa tierra está dentro del patrimonio del canal. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.